Ellos no son ambulantes Ellos no son ambulantes Ellos no son ambulantes Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo le vas a conseguir así? No, yo estoy grabando, estoy grabando Estoy grabando Oye, oye Oye, estoy grabando, estoy grabando Por eso le hicimos a la alcaldesa Por favor, no te los llegues, no, son ambulantes Mira, mira, mira lo que están haciendo Dejalo que se vaya Dejalo que se vaya Dejalo que se vaya déjalo que se vaya déjalo pásate pásate pobrecito abre la puerta ahora se malandigue amigo, abre la puerta Abusivos son abusivos. Abusivos. Mira, mira, abusivos, ¿cómo le pega? ¿Cómo le pega? ¿Cómo le pega? ¡Criado! 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 El 105, vamos a llamar. El 105.